Continuamos con Semanario Universitario, pero ahora nos vamos a ir a Misiones porque hay un equipo de la Facultad de Odontología, docentes y estudiantes y graduados también que realizan diferentes viajes a través del programa ADEI, en este caso. Vamos a ver lo que transcurre en Misiones en la ciudad de Capiobí. Fernando Apaso es mi nombre, yo soy el coordinador de un programa ADEI Viajes, estamos acá en Misiones y si me acompañas, vamos a ver si podemos hablar con la directora de esta escuela y que nos cuente qué piensa, primero, de los niños que tiene y segundo, de qué le parece lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Te invadió la Facultad de Odontología? ¿Qué te parece lo que estamos haciendo en tu escuela? Me parece algo maravilloso, extraordinario, porque los chicos acá, ustedes mismos habrán visto las boquitas de ellos, los dientitos de ellos, que nunca pasaron por un médico odontólogo, fueron a hacerse ver los dientes, o sea que para ellos es una novedad y al mismo tiempo una felicidad muy grande, porque saben lo que es hacerse atender con un médico, que es tan importante para que, justo en el crecimiento de ellos, en los cambios que se está produciendo en su boca. La verdad que es maravilloso, ojalá, ojalá Dios quiera y permita que ustedes puedan volver el año que viene, no es cierto, las puertas de la escuela lo van a estar esperando, gente muy buena, muy de buena onda, con muchas energías positivas y ganas de estar y tratarle a los chicos con mucho cariño. Estamos acá trabajando con las chicas, muchos alumnos, mucha gente, contentos, poniéndolo mejor de cada uno, de cada una, somos todas mujeres hoy, y nada, trabajando a full, metiéndole. Les mando un beso grande desde Misiones, la localidad de Capio B, y voy a terminar con esto que me parece lo más importante, mirá, esto que está ahí, eso que es la mesa, nuestro pabellón nacional. Y nuestra Universidad Nacional de La Plata adhirió a la ley Micaela, Esto tiene que ver que todo el personal de la universidad va a ser capacitado en cuestiones de género para combatir la violencia hacia la mujer. Se llama ley Micaela porque es un homenaje a una víctima de la violencia de género, Micaela García, que fue asesinada en el 2017 en la provincia de Entre Ríos. Compartimos más datos sobre esta información. La ley Micaela en realidad nosotros ya nos alcanza como universidad pública, lo que acaba de hacer nuestro presidente es mencionar que se ha producido una resolución desde la presidencia de nuestra universidad, retomando de algún modo la iniciativa que también produjo el Consejo Interuniversitario Nacional en el plenario, que por unanimidad también definió adherir a la ley Micaela, que es una ley nacional que fija fundamentalmente la obligatoriedad de la capacitación en temas de género para quienes nos desempeñamos en los tres poderes del Estado. Lo que hace el Consejo Interuniversitario en esa adhesión es explicitar qué hace al interior del sistema universitario. La capacitación debe alcanzar a los claustros que componen las universidades públicas de nuestro país y a todos los funcionarios y funcionarias que estamos a cargo de esas instituciones, además de establecer también que el contenido y el diseño de las capacitaciones en el sistema universitario va a estar a cargo de la red interuniversitaria de género que está integrada por las distintas universidades nacionales del país, donde claramente hay un conjunto de compañeras formadas con muchísima trayectoria en género que es con quienes venimos compartiendo desde hace varios años la construcción de los protocolos, la construcción de las políticas institucionales de perspectiva de género, en nuestro caso como Universidad de La Plata la instalación desde hace dos años de los talleres de sensibilización para la totalidad de nuestros estudiantes ingresantes y lo que viene a ser esta resolución del presidente al delegarnos a la Pro Secretaría de Derechos Humanos y a las dos direcciones que están a mi cargo de género y de políticas feministas la realización de esta capacitación es justamente poder avanzar en la materialización y en la profundización de una política que para nosotros es sustantiva. Entendemos que no podemos pensar una universidad democrática, una universidad plural si las mujeres y las disidencias no tenemos un lugar en igualdad, en el reconocimiento de derechos. Ahora llegó el momento de Te lo digo en 5. Estuvimos hablando con una docente de la Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad porque hay una gran preocupación por la cantidad de azúcar que consumen los niñes. Mirá. Se asocia con muchas enfermedades. La primera de ellas son las caries, que es una enfermedad la más frecuente distribuida en el mundo y que ocasiona pérdida de piensas dentarias. Después la obesidad, que es una epidemia muy preocupante, es un gran problema de salud pública a nivel mundial y también en nuestro país. Y otras enfermedades como dislipemias, hígado graso, apneas de sueño, hipergliceridemias dentro de las dislipemias, pie plano, entre otras. Viene aumentando muy marcadamente desde hace unos 30 años el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa y otros jarabes en forma líquida que se usan por parte de la industria. La industria justamente le resulta un ingrediente económico, barato y que tiene muchas ventajas industriales, a nivel industrial. Por ejemplo, da más brillo, da mejor sabor, mayor durabilidad al producto. Por eso es tan utilizado. Se le agrega mucho azúcar a la leche y a las infusiones de los chicos. Entonces, disminuir el consumo de azúcar es una medida muy importante también del azucarero. Disminuir lo que son galletitas, postrecitos, hasta los yogures comerciales tienen un exceso en el contenido de azúcar. En general, los alimentos que vienen envasados traen más azúcar que los naturales y de inferior calidad. Tomar agua, que tomen agua o soda en lugar de jugos y gaseosas. Otra es disminuir el consumo de azúcar por lo menos a la mitad de lo que vienen consumiendo o menos. Otra es elegir alimentos naturales. Ir a la verdulería, ir a la dietética, ir a la carnicería, hacer las compras y evitar comprar alimentos envasados, ultraprocesados, que suelen tener mucha más azúcar. Cuando de chicos consumen mucho azúcar e incluso tienen sobrepeso, cuando logran adelgazar, igualmente hay estudios que muestran que de adultos estos riesgos los tienen aumentados. Todas las enfermedades crónicas, también respiratorias y algunos tipos de cáncer. Y en la Universidad Nacional de La Plata transitan muchísimas personalidades. Y ahora nos vamos para la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, más precisamente para el planetario, porque estuvo presente Diego Zayquín, un argentino que desde hace muchos años investiga en Israel. Soy miembro de SpaceIL, que es una organización sin fines de lucro, que intentó mandar la primera misión a la Luna hace solo unos meses. Y mi función ahí es ser ingeniero en software de simulación. Di una charla sobre toda la historia de SpaceIL, desde cómo se formó. Di un poco de información técnica sobre la misión, sobre la nave. Conté de una forma muy interesante de probar que los terraplanistas no existen. Mi último trabajo fue modelar sensores. O sea, lo que significa escribir software que simula la física que sienten ciertos sensores, dada la orientación de la nave o de distintos cuerpos celestes, y generar las mismas señales que esos sensores generarían, para usarlas en las simulaciones que se hacían. Y también hice una plataforma de visualización que sirve para ver en tres dimensiones la nave y distintos cuerpos celestes. ¡Suscríbete al canal! Y en Semanario Universitario nos metemos en los pasillos de las 17 facultades para preguntarle a los estudiantes algunas cuestiones. Ahora, en particular, sobre la importancia que tiene el trabajo de extensión, compartimos entonces los testimonios. La facultad tiene distintos proyectos de extensión, aparte de la currícula, que tienen como idea que los estudiantes intervengan en la sociedad desde su rol como futuros médicos veterinarios. Y estos proyectos de extensión incluyen clínicas, atención de clínica en diferentes barrios de la ciudad de La Plata. Hay un proyecto de extensión que habla sobre los tambos y la calidad de leche. Es una de las patas fundamentales de la universidad, que también entiendo que es reimportante. Hoy en día nosotros Capastra, yo tengo compañeros que trabajan en cooperativas textiles de acá de La Plata, donde hacen proyectos de extensión. Y nada, está bastante bueno, digamos, para convocar a muchos estudiantes a poder volcar sus conocimientos en lo que es la extensión universitaria, que es reimportante hoy en día. Actualmente la facultad está teniendo mucho trabajo en coparticipación con la Facultad Veterinaria de Uruguay, en la cual está haciendo un programa de intercambio tanto como docentes como alumnos, en el cual se trata siempre de profundizar el tema de extensión y cómo va eso actuando en cada una de las regiones. Yo soy parte de la OREI, que es un programa continuo de la Facultad de Derecho, de la área de extensión, el cual forma alumnos y graduados. El objetivo es justamente fomentar esto y fomentar el emprendedurismo y, por ejemplo, este año abordamos cuestiones como la reforma de la OMC y demás cuestiones de gran trascendencia a nivel mundial. En esta facultad la Secretaría de Extensión ofrece una amplia variedad de proyectos o mismo también clínicas jurídicas, especialmente en el subsuelo de la facultad y una oficina que es el centro de atención a las víctimas de violencia de género para todas aquellas personas que sufren violencia se pueden acercar, que se les ofrece acompañamiento gratuito. Y de una pequeña cosa puede surgir una gran historia y en nuestra universidad está lleno de grandes historias. Ahora te vamos a contar la historia del mar en la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Elmar Mickelson, tengo 39 años y soy ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional de La Plata. De chico siempre me gustaron los aviones, así que estudié técnico mecánico electricista en lo que en su momento era el industrial. Y después me ingresé a la Universidad Nacional de La Plata en 1994 y me recibí de ingeniero aeronáutico. Hoy, por hoy, puedo decir tranquilamente que hay muchas cosas que estamos a nivel de otros lugares del mundo y es más, estamos haciendo satélites y cohetes. Hacer cohetes, satélites es algo que no es fácil. No cualquiera lo hace, hay muy pocos lugares en el mundo que lo están haciendo. Y nosotros acá somos un hombre. Cuando yo era chiquito, un cumpleaños de cinco o seis, me regalaron un avión, un Concorde, a fricción, que es uno de los aviones más lindos que hay y es un juguete que hace mucho tiempo se fue, pero que todavía recuerdo. Y en la sección en carrera siempre hablamos con estudiantes que están a punto de recibirse en las diferentes carreras de nuestra universidad. Este es el caso de una estudiante de la Facultad de Derecho que está en quinto año y nos comenta cuál es su experiencia a punto de recibirse. Mi nombre es Camila Fonbernig, tengo 22 años, estudio abogacía en la UNLP y estoy en mi último año. El abogado para mí en líneas generales lo que hace es articular conflictos entre personas. No es una profesión que en sí sea considerada linda, sino que lo que hacen es intentar resolver o sacarle peso a las personas en los mayores problemas con los que se pueden enfrentar en lo que es el ámbito jurídico. También me permitió ver las distintas realidades que hay al permitirme trabajar ad honorem en distintas pasantías, en defensorías oficiales y demás. Ves la historia de personas que realmente necesitan asesoramiento y es ahí cuando te das cuenta que las leyes no son impuestas por una divinidad, sino que son creaciones que considero que son necesarias para la vida en sociedad en la que estamos actualmente. Y estoy agradecida profundamente con toda la Argentina por brindarnos la educación pública y creo que es lo mejor que hay en el país. Todavía nos queda mucha más información de nuestra universidad, pero ahora nos vamos a un pequeño corte. Búscanos en las redes sociales, arroba tvuniversidad. Ya volvemos. Búscanos en las redes sociales. 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 Búscanos en las redes sociales.